Y mi próxima invitada en esta tarde es Liumila Rivera, especialista del Museo de Cera de Guayamo, único de su tipo en el país y siempre está moviéndose por las sendas de la cultura para beneplácito de nuestra población. Bienvenida Liumila, ¿qué propuesta nos tienes para esta semana? Bueno, sí Alain, para esta semana el Museo de Cera ha diseñado varias actividades, entre las que tenemos una visita dirigida especializada a la exposición permanente que atesoramos en nuestra institución, que esta actividad tendrá lugar el 13 de agosto, es decir, exactamente mañana a las 10 de la mañana en el propio museo. También tendremos ese mismo día, pero en el Consejo Popular de Siboney, el espacio fijo para un príncipe enano, que un niño llamado Fidel Alejandro, donde se estarán destacando elementos trascendentales de la vida de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en su 93 cumpleaños. Esta actividad, como dije, se va a estar realizando ese mismo día, pero a las 10 de la mañana en el Consejo Popular de Siboney. También otra de las propuestas planificadas es un curso corto de verano dibujando en mi comunidad y recordando a nuestro comandante. Esta actividad la estará dirigiendo el artista independiente Orlando Pizarro, quien es también director del proyecto sociocultural Cuba y el Arte. Esta actividad se estará realizando del 13 al 15 de agosto a las 10 de la mañana en el Consejo Popular de Ciro Redondo. Y una de las propuestas que tenemos también para esta semana es el jueves 15, que estaremos realizando el espacio fijo diálogo, una mujer auténtica y vallamesa, que es Rita La Caimana, donde estaremos destacando elementos sobre su trayectoria en la parte popular, que se estará realizando a las 3 de la tarde en nuestra institución. Está bien, bueno, pues son excelentes propuestas, gracias a Luis Mila. El Museo de Ciro la vayamos siempre dándolo mejor para que nuestra comunidad también se acerque a este centro cultural que resplandece a lo largo de toda la isla y mucho más allá. Después de la pausa tenemos los compañeros de Materias Primas para conocer también las opciones que nos tienen para nuestra población. Así que quédese cerca, que todavía tenemos más. Gracias. Gracias.